El semestre pasado, yo junto con mi equipo, ganamos un concurso para la remodelación de las oficinas de un kilo de ayuda. O sea, constó en dos etapas y fue ir trabajando hasta su parte ejecutiva del proyecto. Y ahorita se consiguieron todos los fondos para que se empiece el proyecto y aproximadamente como en año, año y medio ya va a estar listo. Para mí centro es disciplina. Es como la definición de cómo uno tiene que ser constante, de que te da todas las herramientas para que puedas ser un creativo y un gran diseñador. Porque estás siempre trabajando con otros alumnos o con otros compañeros que son de otras carreras de diseño, entonces te da una perspectiva completamente distinta y te ayuda a que propongas de una manera, o sea, que supere de lo que estás acostumbrado. Gracias.